La hermosa voz de Ema Huevo. ¡Hasta! Yo con Ema Huevo. ¿Estás lista, Ema Huevo? Claro, estoy bien lista. Me preparé mucho para esta semifinal porque quiero ganar el viaje a Cancún. Oye, ¿crees que tienes mucha competencia con los demás participantes? Pues, yo creo que la única competencia es una voz mujer que puede ser Mariana o Paola porque de hombres no veo que cante nadie. ¿Mariana canta mejor que tú o tú cantas mejor que ella? Pues, Mariana y Paola son cantantes profesionales. Ellas estudiaron y todo eso. Yo lo hago como hobby. Yo nada más canto ahí en el karaoke, nada más. Pero le hago el intento, o sea, le echo ganas. Es como nosotras, amiga. Ándale. Puro karaoke. Pero nosotros ni cantamos ni en el karaoke. Sí, cantamos también. Oye, ¿qué nos vas a cantar el día de hoy? Se llama Simplemente Amigos. ¿Y se la dedicas a alguien? No. Esa cara que hiciste y esa duda, yo creo que sí se la dedicas a alguien. No, es para, bueno, sí, para toda la gente que nos está viendo y para el jurado, para ustedes, el público presente. Y en su momento se la dedicaste a alguien, ¿no? Pues, ¿no? ¿Te llega? ¿La sientes? Sí, la siento. Es una canción de Ana Gabriel que dice muchísimas cosas. Claro, te llega al corazón. Para todas las que les caiga el saco con esa canción. ¡Ay! ¡Ah! ¡Te caí un saco! No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué, Emma, huevo? El escenario es completamente tuyo. Vamos a ponernos románticos porque solo somos simplemente amigas. Bueno, amigos. Oye, Emma, huevo. Estás muy abrazable. No, 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 no. ¡Ah!